hola muy buenas a todos aquí Rolito de Nuevo y estamos de vuelta con un nuevo episodio de One Piece Kaishu Koso 3. Hoy vamos a ver a Fujitora por fin, tendrían que probar este personaje vamos a dope y subir niveles a doce y tren. Moneditas, moneditas. Vamos a ver como lo montamos hoy que ya vimos en el episodio que tenemos bastantes caminos por seguir. Así que bueno, vamos a ver. Me gusta enseñarles todas estas cositas, también. Lo tengo por la manera. Bueno, lo dejaremos más o menos aquí, joder, la de este, la de esta, la de esta, la de esta. Y bien. Vale, vamos a ver ya, un Fujitora. Vamos a ver, lo más seguro es que va hasta Moria, ¿vale? Ya lo he dicho, desbloquear primero a Moria, pero probablemente sí que tenemos que hacer esta isla donde estoy yo ahora. Lo vamos a hacerla ya. Y después Miho, teniendo a estos dos, luego ya nos vamos hasta Barba Blanca y luego ya podemos hacerlos, lo que son los almirantes, Teach y Don Flamingo. Vale, aquí está Miho, Mi Brock. Tenemos a Kainu y Wapol. Vale, perfecto. Vamos a ver. Hacemos el Any Slot. No, 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 no. Es de Rosa, es de Rosa. Vale, tenemos a Kainu. Buah, vaya combinación. A ver, ¿quién hay aquí? Ahora pegamos. Ah, mi fuck, ya. A ver, esto es el primer juego. Está muy bien. Es que los rápidos, rápidos, rápidos y rápidos. Mira, ya será los perros que aquí están. ¿Qué pasa? Qué bueno, me suben suena a la piel. O ahora no se lo dejaron a su alma. Es muy embordático aquí. Es bueno, es bueno, ¿eh? Me lo he cargado, ¿no? Aquí están estos caídos. Y tenemos que ir... Buah, carajo, nosotros dos. Hay que ir por... Tira por ahí. Si sí, vamos a ir por ahí. Esa de Rosa tiene muchísimos caminos. Bueno, depende de donde tire. A ver, este juego. Me gusta como va a ser, este, ese hueco ahí. Uy, tía, miradé que es. Me he hecho como Kainu, que es muy brutal. Y no vamos a ver. Este es el combo demasiado. Vamos a ver, porque... Me parece que es muy bueno. Me parece muy bueno. Este personaje está muy chetal. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Este personaje está muy chetal. ranura, porque... A ver si tiene... Es que es un agujerazo que es. Porque tiene que tener dos ataques. No, sí. Joder. Un agujerazo que hace. Es que no es el de las. ¿Eso? Mano. ¿Eso? 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 Ne pasa más. ¿Eso? y el cabrón va a desapareciendo vamos directamente por aquí, por aquí ah, tenemos el puro ah, aparece el puro, mucho ah, el puro cuidado, cuidado, cuidado ah, ya hay, bien, bien, bien los personajes están muy chingados bien ah, aquí la tarde especial bien ya, me cojo el poñete y ya lo tengo en todo el modo que he visto hay que ir otra vez hacia abajo a donde está puro ahí, pañal cuidado, cuidado bueno, que me da re bueno lo que hace ah, que bueno ¿por qué el castaño eso te ha pegado? es muy bueno ah, ya parece nada no está ni el puro al menos hola, este es un puro voy a dejar ah, ya parece nada sí qué bueno abandoned ¿quién se han detido en frente begins a terminar en mi? ¡Arref..., solo no está no está bueno Buenísimo Fuera Buenísimo A mí me pareció Morgan Buenísimo A mí me parecía Morgan A mí me parecía Morgan A mí me parecía Morgan ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí los daimons Vale, me quedo bueno aquí No hay espacio, voy a perder ahí Ahora tenemos, acá tenemos Bien Bien, bien, bien Que bueno, son una barra especial Miren, el tercero Y ball Bueno, todos fuera Los tengo que carlos No me veo bien, no, ni Este personaje me ha sorprendido pero no es Me quedo mal Bueno, ya han tomado can 됩니다 pero estos momentos llegan a la palma, todo ganas de probar a Moria, a la entera y sobretodo también a el sueldo a los flamencos, nada, no sé cómo tiene el sueldo pero no sé la coña a la niña, nada está todo fuera es una granитель a los flamencos, ¿cuándo van a luchar? se va a la lluvia... si se va a ser ¡¿on un poco quieres verlo?! ¡¿Puedo hacer algo así? ¿No hay ningún tipo de margen? ¿En lo que no hay que conseguirlo?! ¡En tu casa! ¡No es aquí! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iz!!!! No se ha deshumorado, le puedo dar al R1 que se concentra para tirar un meteorito. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a ponerlo. No, joder, joder, joder. Me pareció mal, pues. A ver, ya me concentro así con el R1. Lo suelto. Y boom. No, 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 no. Qué super éxito. Un marco. A ver, es el finalito, eh. No, no. Lo suelto a la derecha, va a funcionar. ¿Como se lo hizo? Eres de la derecha. Ia es el finalito. No, no. No, no. Lo suelito que has falta. As de la derecha. Pues pasanero. He ganado. Pobre Marco, ahora vamos a hacer tensión, tenemos que ir corriendo, ¿a cuánto aparece el Marco por aquí? Me ha parecido Franky ahora, venga, todos salgan, hay que dar un minuto, parece que me quedan, hay que tener que robar un solo levanto, está muy capacitísimo, wow, 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 es Es que es super cheto el personaje, dios mía, un modo de dinero que se forma aquí, tenemos un momento. A ver que nos va a aparecer ahora. Concentración máxima, y que caiga meteorito. Madre mía. Más pacifistas, tío. Más fortuna. Vale, están también listas ahorita. Vale. Me va a aparecer un femenino Frank y tal. Lamento voy conquistando en mi zona. Ahí, ahí. Bien. Ah, Franky. Hostia, pacifistas son nuestros juntos. Bien. Tenemos a Franky pacifistas. Bien. Genial. No hay para la derecha. Ah, la otra zona. Ya estamos listos. Chopper, ¿no? Chopper es el enemigo final. Vamos para allá. Vamos para allá. Vuelvemos a dar candelita. A nuestro amigo Chopper. Empezamos. Ataque especial. Voz. Chau. Tira. ¿Qué pasa? Ya es el más representado. Venga, venga. Meteorito. venga al agua jaja que bueno mira mi pelito de la cara no sé que se da aquí en el supercidio no se ve ni lo que está pasando me he cargado ya está me he cargado así de sencillo madre mía super épico rango A y bueno gente aquí os dejo este pedazo de episodio con sus citoras a mí como ya os digo me ha encantado me ha impresionado mucho y me lo veía venir me lo veía venir porque ya cuando he luchado con él ya lo veía yo muy jodido así que bueno gente espero que os haya gustado este episodio en el siguiente ya veréis lo que haremos a Moria lo tenemos aquí al ladito ya así que nada más like y favoritos su gusto y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego